En el programa de hoy el lanzamiento oficial del movimiento corazón azul y blanco. Con el corazón como símbolo de lo más profundo e intenso de nuestras emociones, esta semana se realizó en un conocido hotel de la zona 10 de la ciudad capital el lanzamiento oficial del movimiento corazón azul y blanco. Un esfuerzo que anhela despertar el amor al país sembrando en sus habitantes la pasión por Guatemala y por el deporte. Este movimiento aspira a despertar un sentimiento de unión a través del ejemplo de esfuerzo y superación que caracteriza a los deportistas nacionales para que todos juntos podamos hacer grande a nuestra querida Guatemala. Gracias por ver el video. 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 Cada uno de ellos recibió una medalla con el corazón azul y blanco. Y además tuvieron el honor de firmar por primera vez el libro Logros de la Excelencia, documento que de ahora en adelante guardará un registro de los deportistas más sobresalientes y sus triunfos. Creo que es algo satisfactorio para nosotros que nos den reconocimiento por nuestro esfuerzo. Estoy muy agradecida con CDG porque nos toman en cuenta y feliz porque siempre vamos por un motivo a participar a otros lados que es tener a Guatemala muy en alto. Como que estos reconocimientos lo motivan a uno a seguir entrenando, a seguir queriéndose destacar en competencias nacionales e internacionales, ¿verdad? Yo creo que es una actividad muy bonita y la verdad que bastante contenta con este reconocimiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es importante notar que el movimiento es mucho más que una campaña de publicidad. Abarca a toda la sociedad a través de la promoción y difusión del deporte como herramienta para generar un cambio positivo en la sociedad y por lo mismo incluirá actividades como los próximos festivales deportivos, los cuales se realizarán a partir del próximo 12 de julio en Jalapa. A partir de ahora, que Guatemala entera se identifique con el corazón azul y blanco. Todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de esforzarnos al máximo y encontrar la pasión en nuestra vida. Todos somos semillas de un mismo suelo. Hemos sufrido grandes caídas, pero siempre nos ponemos de pie. El suelo ha visto caer nuestro sudor tras cada esfuerzo, pero renunciar nunca ha sido una opción. No hay peso que no podamos levantar. No existe distancia que no podamos recorrer. No hay golpe tan fuerte que no podamos soportar. Ni altura que no hayamos alcanzado. No creemos en las segundas oportunidades. Es ahora y lo dejaremos todo por conseguirlo. Porque cada uno de nosotros somos un latido. Juntos somos un solo corazón. Vívela. Pasión por Guate.